Un total de 350 familias son beneficiadas con un proyecto de 3 kilómetros de carretera realizado en la comunidad El Aguacate en el municipio de Ciuna. Nos cuentan más en esta nota. Un total de 350 familias son beneficiadas con 3 kilómetros de carretera productiva en la comunidad El Aguacate vía que inicia en el locote central. Hoy estamos en la comunidad El Aguacate que es de locote a 3 kilómetros hacia el norte. Estamos inaugurando 3 kilómetros que hoy en nombre del comandante Andrés de la compañía Rosario le hemos entregado a la familia, a este pueblo presidente, 3 kilómetros de carretera construida de todo tiempo donde estamos facilitando a las familias que viven en este lugar, a productores, a trabajadores, a las mujeres, a todos los que viven en esta zona, la mejor transitividad, la mejor de tránsito para que puedan salir aquí con mayor facilidad a lo que sería la carretera que va de Guadalala hacia Ciuna. Así que estamos trabajando con la familia, entregándoles estas bendiciones de Dios. Hoy es una victoria a este pueblo de Ciuna, de esta comunidad de El Aguacate, donde han recibido con mucha alegría, mucho entusiasmo, este proyecto de 3 kilómetros de carretera que hoy se lo hemos venido a entregar a ellos en su carretera para que puedan transitar, como decía, con mayor fortitud hacia ya sea a Guadalala o sea hacia Ciuna. Recibiendo esta restitución de derechos con esta carretera digna para las comunidades de locote número 2, una victoria más y seguimos adelante compañeros y hermanos, cosechando más y más victorias. En nombre de nuestros héroes y mártires, felicitamos a todos y a cada una de estas comunidades. En nombre de nuestro comandante Daniel, la compañera Rosario Murillo, le decimos que seguimos adelante, seguimos en la ruta del progreso, el desarrollo y el bienestar. Las familias agradecieron la oportunidad que les brinda la municipalidad de Ciuna de tener una vía de acceso que permitirá la llegada de más obras de desarrollo. Me siento muy contenta, muy alegre, porque realmente, verdad, hoy en este día, pues estamos inaugurando lo que por largo año soñamos y pensábamos que a lo mejor, verdad, esto no era una realidad, pero que se llegó, verdad, gracias, verdad, al buen trabajo de nuestro alcalde, pues nos ha cumplido y hoy estamos en esta preciosa inauguración. Me siento agradecido y contento porque trafiqué este camino más o menos unos 20 años que tengo que vivir en esta zona de locote número 2, el cual, pues, ahí vivo, verdad. Creo que ha venido para hacer un gran alivio a nuestras comunidades, a La Pimienta, San Pedro Quifós, Ocotedó y todos los que ahora están en esta vía, verdad, pues los sentimos agradecidos y creo puede que también a los profesores, a los niños, ancianos, que ahora podemos caminar por esta carretera, verdad, que es un hecho y que hoy por hoy, pues, se está inaugurando con el señor alcalde. Entonces esperamos de que así lo siga haciendo el alcalde, verdad, porque Dios le ha regalado un corazón de carne para mirar las necesidades tan numerosas que hay en este municipio de Ciuna, pero sin embargo le está dando respuesta, verdad, como alcalde en este municipio de Ciuna. Con imágenes de Marlon Pérez para Ruz TV, Neylin Calderón.